Hola que tal amigos bienvenidos en este vídeo vamos a aprender a cómo hallar la ecuación de regresión lineal múltiple a través de minitab para esto vamos a utilizar el mismo ejemplo del vídeo pasado y vamos a únicamente a copiar los datos que teníamos en excel nos vamos a minitar vamos a pegar y estos vamos a cambiarle el nombre que es gastos mensuales ingreso mensual y tamaño de la familia bien ahora lo único que tenemos que hacer es ir a estadísticas regresión en respuesta vamos a seleccionar lo que es la variable y lo hacemos doble clic y predictores x1 y x2 vamos a dar a aceptar y aquí tenemos la ecuación de regresión lineal múltiple de una manera más sencilla rápida y sin tanto procedimiento como podemos ver es la misma que nos salió en en excel y pues bueno amigos esto sería todo den like compartan suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y